¡Wooow! Para llevaros algo de arte a buen precio Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares Pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares Y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares Hay pinturas de 30x40, de las que habéis visto al principio, que no son 3D Es decir, no tienen un marco, por así decirlo, son simplemente un lienzo Así que esas estarían en un precio más bajo Simplemente habría que hablarlas, porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y madrial Así que, pues eso, esos son los precios por encima Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram En mi Instagram de arte, en wildeartist O en mi correo electrónico de wildeartist.gmail.com Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción Y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo Links en la descripción ¡Bendiciones! Nuevos emblemas gratis Tenemos Limitless Horizon Este pasó desapercibido Mucha gente nos ha enterado de que lo lanzaron gratis No lo hicieron en un TWAP En esta semana en Bungie Al menos creo que no lo llegaron a mencionar Fue en un tweet, en un Twitter En un tweet de la Bungie Store, de hecho La tienda de Bungie Entonces, aquí lo tenéis El código es el que veis de fondo en pantalla Os lo miraré por ahí en la descripción Para que solamente tengáis que copiar y pegar El caso es este El emblema no está mal La verdad, en plan, los colores y demás Está guapo, supongo Y no es lo único que tenemos hoy Si os vais a la página de recompensas digitales de Bungie Que os recomiendo tener en cuenta Cada temporada os dan un nuevo engrama poderoso Estoy seguro de que muchos aún no han ido por él Además de otra serie de recompensas a los que son nuevos Y otra serie de materiales que dan Aquí solo aparece esto Pero sí hay otra serie de cosas que te dan gratis Y aquí tenemos un nuevo emblema Aquí lo tenéis, para verlo mejor Este se llama Icaro Ascendido Y es por hacer 10 carries ¿Vale? Por ayudar a 10 guardianes a completar Raíz de las pesadillas por primera vez ¿Vale? El emblema, hay que decir Parece que no tiene nada que ver con la incursión Es en plan, es naranja y esto no ¿Sabes? Podemos relacionar este triángulo con una pirámide Y esto con el viajero Pero al mismo tiempo es en plan ¿Qué tipo de emblema es esto? No parece tener que ver con la incursión Pero ahí lo tenéis, ¿vale? Lo podéis obtener gratuitamente Simplemente al hacer 10 carries Algunos de vosotros seguramente ya lo tenéis De hecho ya lo habéis hecho Solamente tenéis que ir a la página de recompensas Y canjearlo ¿Vale? Este otro ya os lo comenté Este seguro que ya lo tenéis prácticamente todos Solamente hay que enviar 20 menciones Está increíble este emblema ¿Vale? De hecho la parte cuadradita del emblema Por así decirlo es una estrella Bastante notable, muy distinguible Muy poca gente lo tiene Porque pocos han ido a esta página a canjearlo Y como veis solo requiere enviar 20 menciones Seguramente todos lo tenéis Así que iniciad sesión Ir a canjearlo Como veis tenemos aquí otros 3 ¿Vale? Los que ya teníamos de la Epic Game Store Por si vinculáis vuestra cuenta ahí Y también este otro que era por Darle la bienvenida a aquellos que sean nuevos jugadores Disponible para todos Dicho eso Como veis también hay fechas límites ¿Vale? Para obtenerlos bastante largas Pero simplemente destacar eso Hacedos con él cuanto antes Además de este otro gratuito También os subí este vídeo ¿Vale? En el que reunimos todos los códigos De recompensas gratis Como veis os los escribí aquí ¿Vale? Los tenéis todos de hecho En la descripción Solo hay que copiar y pegar En caso de que no supierais de ellos ¿Vale? Hay alguno que otro que ha aparecido Desde entonces Como veis también hay un efecto De teletransporte ¿Vale? Una serie de emblemas Y desde entonces ha habido Alguno que otro que ya he compartido Con vosotros en otros vídeos ¿Vale? El caso es que no están aquí todavía Incluyendo por ejemplo este ¿No? El que os he mostrado antes Este de aquí Así que si aún no los tenéis Os dejaré también el link A ese vídeo abajo en la descripción Y próximamente haré otro Como estos Reuniéndolo todos Pero con eso ya Nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Os haya sido de ayuda Bendiciones Buen día Mejor semana de la Tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saberlo Ves a verlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!